Hoy os voy a enseñar los señuelos para el lucio que a mi más me gustan. Voy a empezar por los artificiales. Este artificial que imita a un alburno a mi me gusta mucho. Es de la marca Carpelaz y lo podéis comprar perfectamente en el de calzón. Tiene una pala cuadrada. Es un poco extraña, pero a mi me encanta. Luego tengo también este que me gusta más, este que el otro. Se mueve mucho mejor. Tiene la pala también cuadrada. Y no sé qué imita exactamente, pero me encanta. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo poner un bajo de acero a los artificiales. Porque si no lleváis el bajo de acero os va a romper la pita a un lucio. Mira, esto es lo que va todo a la caña. Y luego en este clip se abre. Se abre, se coge el artificial. Y el artificial tiene ahí una anilla. Una anilla, pues se le mete la anilla. Y ahí se cierra. Y ahí tenemos montado el bajo de línea artificial. Bueno, ahora os voy a enseñar los vinilos. Que son, os voy a enseñar los tres que a mi me han parecido buenos. El primero envoltorio es este. Que son unos becitos verdes. Ahora os voy a sacar uno para que veáis. Aquí tenéis uno. Son del de Caldón, de la marca Carpelanz. Ahí tenéis la marca. Y este es el paquete, pues si lo queréis comprar. A mi me ha gustado bastante. Cuando lo compré no me pareció que tuviese buena pinta. Pero lo he probado y es que la verdad es que funciona. Para el lucio, para el urano, eh. Bueno, ahora os voy a enseñar otro artificial que a mi me ha gustado mucho. El envoltorio es este. Lo podéis comprar en el de Caldón perfectamente. Y la marca es... De la Alande. Ahora os voy a sacar uno para que veáis. Se llama Sandra. Y me ha parecido estupendo este pez. Es muy bueno para lucipa y para siluro. Sobre todo para siluro, eh. Pero también da buenos resultados si vas a pescar los dios. Bueno. Aquí tenéis el envoltorio. Os lo enseño otra vez. Por si lo queréis comprar. Y ahora el último. Que este no lo venden en el de Caldón. Aquí tenéis el envoltorio. Son de la marca Relax. Aquí os voy a sacar uno para que veáis. Qué bueno es. Es un pedacito de vinilo. Que tiene ahí como radicas para que se mueva mejor la cola. Mirad cómo se mueve. Y se les pone un anzuelo a estos plomados. Este es el que más me gusta para lucio. Da muy buenos resultados. Este lo compré en una tienda aquí en Pamplona. Llamada Oscar Pesca Naturaliza. Me encanta esa tienda. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo poner un bajo en línea de acero para lucio en este artificial. Aquí tenemos el bajo. Ya os he explicado. Se abre el clip. Y a este se le mete en la anillica que tiene ahí. Tiene una anillica que le sale del plomo. Y ahí está. Ahí tenéis el artificial montado. Ahora os voy a enseñar cómo se le pone a la Sandra. Que la dejamos aquí para que le veáis por si le queréis comprar. A la Sandra le vamos a poner también. Es lo mismo ahí en el plomico. Ahí está puesta. Ahí va la Sandra. Esta ya os he dicho que me encanta.